Bueno amigos, ¿cómo están? Una vez más en tu carpintero RH, a continuación, vamos a aprender a sacar las medidas de una cocina en escuadra o en L. Bueno, entonces, como podemos ver, estas profundidades de la cocina siempre las sacamos a 58.5 y el mesón viene de 60. Y resulta que en estos momentos ya las estamos sacando esas 58, prestandole medio centímetro al mesón para que cuando se llegue a chargar algo por casualidad, no toque nuestras puertas en melamina, sino que el agua continúa de derecho a su recorrido. ¿Listo? Bueno, recuerden que cuando tenemos los lados libres, como esta parte de acá, esta parte de acá viene libre, o sea, aquí pone una nevera, una lavadora, cualquier cosa. En este espacio de acá, como viene libre, muchachos, resulta que si es granito, mármol y cuarzo, se le resta el mueble de abajo 2.5 centímetros. Y así el mueble va a venir con mesón en acero, se le resta 1.5 siempre a los lados que van libres. Entonces, un ejemplo, el cliente que hizo esta cocina de 2 metros por 1.50, a estos 2 metros se le van a poner entonces. Si la se va a hacer de 2 metros, el granito mármol y cuarzo, resulta que de esa medida debe quedar el mesón nada más y el mueble aéreo, para que cuando se encuentren arriba, el mesón ponen mueble alto, la línea para el chape, quede uniforme y recta. ¿Listo? Ya saben entonces. Ya cuando de pronto va pegada a un muro, ya no hacen ese descuento. Otra cosa que les voy a enseñar es lo siguiente, y es que entonces, cuando son los lados libres, se dejas aparte, entonces se le resta ese descuento, se le hace. Entonces, acá como hacemos, aquí es donde tienen mucha gente, presentan este problema en el empate. Entonces, supongamos, aquí viene de 2 metros y aquí viene de 1 metro. ¿Qué debo de hacer? Trato de tirar la más pequeña, completa, como la tengo aquí en este momento, y la tiro, por ejemplo, 1 metro. Y acá del resto, dependiendo si el granito mármol y cuarzo va a ser largo el descuento. O sea, que el mueble bajo no viene igual a la medida del mueble alto de arriba y el mesón. Se le descuenta dependiendo el mesón que vaya a llevar. Listo. Acá, por ejemplo, entonces, si tiene 58 de fondo, y si acá tiene 2 metros, a esta medida de esta tabla le resto 58 centímetros, que es esta tabla, que es la que entra. Y lo que me sobra es a la medida de acá a allá, restando, pues, el lado del mesón. Listo. Otra cosa que nos pasó aquí muy particular, muchachos. Este rebanco, por ejemplo, vino de 6 centímetros de alto. Y resulta que tiene que ser de cuánto? De 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner unos empates acá, unas paticas de 4 centímetros para darle la altura de 10, para que nos pueda ingresar en la parte de arriba del zócalo, en esta manera, y nos quedaría así como está ahí. Listo. Para que lo tengan en cuenta, muchachos. Bueno, listo. Entonces vamos a armar y vamos mostrando cómo va quedando todo. Listo. Dios los bendiga. Listo, amigos. Entonces, quiero que veamos algo. Por ejemplo, esta tabla hay que pegarle canto. Muchas veces cuando se las pide también vienen con canto. A veces vienen sin canto. Eso lo podemos reclamar para que no lo puedan organizar. Quiero que miremos entonces algo. Vamos entonces acá a esta parte de abajo. Ya les voy a mostrar en este momento el dibujo, el diseño, que lo hicimos en tres de este diseño. Lo damos después de los cursos. Terminando el curso, se los obsequiamos a todas las personas para que lo puedan realmente adquirir. Gratuitamente en el curso se les da tanto para closet como para cocinas. Y se les entrega en menos de cinco minutos todo para que entreguen diseños exclusivos, muchachos, y en virtual, y en 3D, y en bacanos a través de los cursos. Vamos a dar planos también. Casi mil ochocientos planos para que diseñen lo que quieran con despías. Esto es muy, muy, pero muy completo, muchachos. Entonces, te voy a mostrar aquí cómo es que va a quedar la cocina que estamos acá en este momento haciendo, muchachos. Así va a quedar. Esta parte de acá es la isla. Este es el frente. Allá, por ejemplo, vemos las divisiones. Quiero que me veamos allá. Y arriba va a quedar así. Y las puertas de abajo quedan grises también. Miren qué elegancia, muchachos. Muy bacano ese programa. Y en menos de cinco minutos diseñas tu propia cocina, la del cliente, para cerrar el negocio con un 50% ya para finalizar la entrega y el trabajo, muchachos. Para que lo cierres y arranques a trabajar y a ganar plata. ¿Listo? Bueno. Entonces, algo que les quiero mostrar aquí, muchachos, es lo siguiente. ¿Se acuerda que pudimos ver desde que les había contado que el rebanco medía cuánto? Seis centímetros. ¿Qué pasó? Tocó calzar con patas de cuatro centímetros para que nos diera la altura de diez. Y como acá tiene el vacío, aquí sí tocó poner patas de diez centímetros. Acabamos de colocarle el nivel a todo, muchachos, y quedó perfecto. Hubo de pronto en esta parte de acá, tocó de pronto graduar un poquito, como dos milímetros, pero quedó perfecto. Recuerden que este nivel, muchachos, cuando se va a tomar, se toma el latillo de manera. Atrás, para que nos den el centro, adelante, y en esta posición. Nos tiene que dar en todo el medio, muchachos, la burbuja, para saber si quedó bien o no. Después de que se arma, ya se pone en la parte de arriba, de toda la parte de acá, adelante, de la chambrana, de frente y de trasera, amarre el tiro. Se coloca en la parte de arriba, aún así, aceptado, empatando los dos muebles, en estas posiciones, apoyados sobre sus laterales internos, en la parte de arriba, como estamos viendo. Para que quede perfecto. Este male, como es sin tiraderas, le hemos hecho las cajitas a 8.5. Les voy a acercar para que lo vean bien. Estas cajas, las hicimos a 8.5 el corte, y por 5.2. Y acá, ya viene lo que es la parte de, lo que, para que quede el perfil así, estilo gola, sin tiraderas. Entonces, aquí viene una tabla de 7 centímetros, y abajo, una de 5. Esta se monta encima, y viene apretada por debajo, con tornillos de 2x6. Solamente se hacen las cajas a los laterales, que van por los centros internos. Ya los de los lados, no se tocan para nada, porque ahí los pegamos para amarrarnos bien. Bien, listo. Atrás, más entonces también otra chambrana, que es la del tiro. El amarre de atrás, acá, que es de 7 centímetros, ya por el largo, pues, normal. Estos amarros los vamos a estar haciendo. Vamos a mostrar todo el diseño para que vean cómo va quedando. Acá, pues, paré para poder grabar un poco y mostrarles, muchachos. Acá, en este momento, acá viene, miremos que la baldosa, el rebanco queda por dentro. Aquí ya lo que es el mesón, como les dije, si es granito, mármol y cuarzo, 2.5, queda la pestaña aquí por fuera, queda amamos perfecto. Y el mueble alto queda con la misma medida del mesón. Acá ya empezamos a colocar lo que son el tiro que viene acá, el otro tiro, el otro de acá, todo con sus respectivas medidas internas. Si acá abajo me da 50, acá, acá 50, atrás también 50 y en la parte de abajo 50 y así sucesivamente. Podemos ver este tubo que no lo corrieron todavía. Vamos a ver qué vamos a hacer, si lo van a quitar al final o no. O si no, nos toca a nosotros organizarlo. Nos tocaría hacer una perforación con una broca sierra de 5 centímetros o 2 pulgadas para poder que la manguera entre y pueda amarrarse allá en la parte donde va a ir el pozuelo. El pozuelo, les dije a ellos que lo quería aquí en el centro, puesto que todo esto tiene que quedar, es acá en la mitad, muchachos. Ya miramos a ver qué va a pasar ahí en esa parte. Acá le colocamos las patas. La mitad de la pata viene pegada con tonillos de 5 octavos, tanto acá como allá. Y acá entra lo que es la parte de la isla. Acá va a venir una barra. Entonces vamos a tener mucho trabajo, ya que esta salida de agua donde antes estaba la nevera cambió de posición. Entonces vamos a ver si eso lo anulan o si no, toca hacer una caja en el lateral de ese lado para poder hacer la instalación de la barra. Entonces voy a mostrar y a voltear el mueble debajo para que vean cómo quedó. Para que vean todo lo que hemos tenido que hacer, muchachos, para que todo quede perfecto. Ya saben, cualquier duda, están preguntando y cómo. Listo, muchachos, ya hemos volteado el mueble y quiero que miremos la diferencia. ¿Sí ven? Estas acá patas de 10 y estas de 4. Porque el rebanco de altura medida 6. ¿Sí ven? Pero gracias a Dios todo está quedando muy bien, muchachos. Bueno. Recuerden que acabamos de sacar un canal nuevo. Vamos para 1300 suscriptores. Se llama Chapas y Puertas. Enseñamos todo sobre solo chapas. Y todos los problemas, desde instalación, sacada de medidas, perforación, instalación. Todo en las puertas, muchachos, para que nos apoyen siguiéndonos también. Bueno, continuamos. Vamos a hacer entonces lo demás y les voy a seguir mostrando. Bueno, muchachos, cuando hablo de empalmar es sacar la mitad de la pata y la otra mitad. Cárgala de este frente cuando esté entre acá. Vamos a ver a continuación. Sí lo estamos observando bien ahí. Está ya sin observar. Y ya se acomoda y queda perfecto. Y así cargala un dos para evitar tener que poner doble pata. ¿Sí ven? Que sería una acá y una acá. Una acá serían cuatro. No es necesidad. Entonces esto es lo que quiero que me demos acá. Entonces aquí entraría la isla aquí de frente. Y ella se apoyaría ya acá de este lado. Y allá ya tendría sus propias patitas. ¿Listo? Recuerden que la profundidad de los entrepaños del mueble abajo son a 45 centímetros. ¿Por qué? Por lo siguiente que tenemos acá en este momento, muchachos. Aquí ya, por ejemplo, van a quedar los cajones. Acá tiene 48 centímetros hasta la llave. Con los 45 queda libre. Porque muchas veces esto se puede dar, muchachos, en cualquier ocasión. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La idea es que esto no lo hubieran colocado aquí en la mitad. Voy a hablar a ver qué pasó ahí. No sé. Este debe quedar acá. Recuerden que siempre que vayan a ir a hacer una cotización. El espacio siempre, muchachos. Lo primero que ustedes deben de analizar es dónde está ubicado el agua. Y en qué parte está el gas. ¿Dónde está el agua? Entonces ya saben que ahí, en ese espacio interno. De donde va la salida del agua. Y del desagüe. Siempre el espacio interno debe ser de 65 a 70 centímetros. Porque es el espacio para el posuelo. Y lo mismo también. Si fuera la cubierta en ese pedazo. También sería de 65 a 70 centímetros. Y así, de pronto, ya empiezan a hacer separaciones de cajones. Y ven que se está reduciendo la medida. Le pueden quitar 5 centímetros a ese de 70. Y lo pueden hacer de 65. Listo. Entonces, para que eso lo tengan bien en cuenta, muchachos. Entonces, voy a traer las dos tapas de encima. Para que vean cómo es lo del estilo Gola. Para que lo tengamos en cuenta. Listo. Listo, muchachos. Este mismo sistema que vamos a instalar acá. El mismo viene dando la vuelta. Tanto para la parte de allá. Allá van a quedar unas puertas que son a 180 grados. Que se van a abrir dos. Voy a jalar esta. Y me va a arrastrar esta de acá. Para tener un espacio y un acceso a toda la esquina. Y lo mismo en el lado de allá. Eso me voy a buscar acá muy bacano. Entonces, bueno. Aquí quedaba esta de 5. A esta le pedimos que nos le coloquen en canto a un largo. Y a la de 7. Esta debería quedar acá encima. Y por acá por debajo topillos cada 30 centímetros. Espero que lo estén entendiendo y lo estén viendo bien, muchachos. Vamos a ver en la caja. Si ven la caja que hicimos al principio de 8.5 por 5. Ahí está. Esta mide 5 centímetros y esta mide 7. Sumándolo a lo largo 8.5 por 5. Ya este sistema ya de pronto. Cuando ya es una cocina que es de 50 centímetros o menos medida. Trátenla entonces de que esta no quede a 5 sino a 3.5. Para que tenga que dar más o menos así, muchachos. Esta parte ya no estaría. Y se atornillaría de la misma manera. Listo. Y ya la de atrás de 7 sería la misma esta. Así. Con canto en la parte de atrás. Y quedaría en la parte de atrás así, muchachos. Ese es el amarre. Listo. Otra cosa es de tener en cuenta lo siguiente. Cuando tengan salidas de agua. Ya saben que se imaginan una línea imaginaria. En forma de cruz desde su punto de inicio. Y hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Quiere decir que hacia arriba puede decir que el tubo puede continuar. Y si rompemos acá nos vamos a encontrar con la línea. Del tubo de agua. Y vamos a tener muchos problemas, muchachos. Y es lo que no queremos. Listo. Bueno, muchachos. Los invito también para que nos sigan en Instagram, TikTok. Estamos subiendo contenido de un minuto también. Me ha tocado muy difícil y muy duro. Pero bueno, ahí vamos todos los días ya juicioso. Y dándole duro. Y les cuento que viene. Vamos a empezar a traer taladros con marca propia. Muchas cosas, muchachos. Ya por ahí más o menos para dentro de un mes. Para que de pronto nos colaboren y nos apoyen. Vamos a traer herramienta muy única, muchachos. Muy bacana. Y por mi parte también nosotros estamos sacando productos que son de muy buena necesidad. Son unos ayudantes excelentes para todo este trabajo maravilloso de la carpintería. ¿Listo? Bueno, muchachos. Voy a empezar entonces a hacer lo que son los ensambles. Y les sigo mostrando. Dios los bendiga. Listo, muchachos. Listo, muchachos. Aquí ya, bueno. Ya le hemos pegado los tornillos por debajo a todos. Cada 30 centímetros uno. Y miremos cómo quedó. Listo. Entonces acá la vamos a montar. Con la misma distancia de acá a acá. Está mucho la marra con tornillo acá y acá. No me parece conveniente porque se quedan viendo los detalles. Más fácil le ponemos cantoneras. Con la parte de atrás que no se quedan viendo de ninguna manera. Y con las mismas distancias internas. Y queda perfecto, muchachos. Y ya lo que es el amarre de atrás. Ya con dos tornillos por detrás a 3 centímetros hacia abajo. Listo. Para no ir a reventar y fisurar la madera. Listo, muchachos. Ya hemos pegado estas. Ahora vamos a mirar entonces atrás. Así es como tiene que quedar listo. Para que no se queden viendo. Miren qué belleza. Consejo. Traten siempre que quede aquí perfecto en la unidad, muchachos. Siempre, siempre. En todos los empalmes. Siempre. Siempre, muchachos. En todos los empalmes. Que quede perfecto. Porque son un buen acabado. Y muy buenas recomendaciones para continuar laburando. Listo. Y ya saben. La de atrás. Viene a ser igual. Esta misma de 7. Atrás. Con las distancias. Y con dos tornillos por detrás de 2x6. Listo. Listo, amigos. Ya hemos pegado la marrea de atrás. El tiro. Entonces, ¿qué falta acá? Acá faltaría entonces. Otra igual a esta. Pero de acá hasta el fondo. Y acá con tornillos por dentro. Nos pegamos de esta. Para que quede alineada y quede perfecta. Listo. Y acá. En esta parte de acá. Que está así abierta y suelta. De ambos lados. El mueble de la barra entra derecha. Y como él viene completo. Ya de aquí nos pegamos por dentro con tornillos también. Y lo mismo abajo. Listo. Bueno, muchachos. Espero que les esté gustando. Para que continuemos. Para que nos alcancen. Y continuemos viendo el final de todo el proyecto. Y usted en día. Bueno, amigos. Recuerda seguirnos para la segunda parte. Recuerda que la estamos armando completamente. Con trucos. Con todo. Así que. Anhelo y espero que nos estés acompañando hasta el final. Dios te bendiga. Y te invito para que nos acompañes en nuestro nuevo canal. Que se llama. Chapas y puertas. Entonces. Es todo lo relacionado sobre puertas. Desniveles. Instalación. Perforación de hueco y chapa. Todo. Completamente todo. Y muy bacano, muchachos. Así que los invito para que nos apoyen. Dios te bendiga.